oscilatorio, periodos del movimiento oscilatorio y energía del movimiento oscilatorio. Así que como ya saben, cuando yo nombre alguno, voy a llamar al azar. Algunas personas de cada grupo habitan su cámara y contestan a las preguntas que yo les formule. Voy a empezar por el grupo F1. F1. Cristian Burga. Cristian Burga. No está. José Luis Hinojosa. José Luis. Zadami Martínez. Zadami Martínez. Los del grupo F están con falta. Bueno. John Choque. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, John? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, feliz, independiente de emociones. Y de... Bueno. Habilite la cámara, John. Ah, claro. ¿Puede verme? Ahora sí. Cuando hable, mire a la cámara de su equipo. John Eric. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que... ¿Es un movimiento que mueve la misma trayectoria en un mismo tiempo? ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Si me responde, hable afirmativamente. Ha dicho bien. Ya. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento en un equilibrio estable con una misma trayectoria en un mismo tiempo. Muy bien. Un movimiento que se despide por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. ¿A qué se llama periodo, John Eric? ¿Periodo puede ser la amplitud total del tiempo? Sí, es la amplitud total del tiempo empleado en una oscilación. Tiene que aclarar los conceptos porque amplitud es distancia. Tiempo es tiempo. Entonces, no confundan. A ver, piense bien y dígame, ¿a qué se llama periodo en el movimiento oscilatorio? Periodo puede ser como un ciclo, o sea, que empieza en un determinado lugar y termina en ese mismo lugar. O sea, da como una vuelta, ¿podría ser? No, no puede ser. Estamos en ciencias exactas. Es o no es. Lo que usted está diciendo es la trayectoria, que de un punto A va a un punto B y vuelve. Periodo es el tiempo, es tiempo que tarda en una oscilación. Dígame la ley de Hooke, John Eric. La ley de Hooke, que es la que se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien, muy bien, muy bien, eso es. ¿En qué se mide la fuerza? ¿La fuerza? ¿En Newton? En Newton. Cuando le responda, responda afirmativamente, no me pregunte. En Newton, me está preguntando como si yo estuviera dando el examen. Yo no estoy dando el examen, yo estoy grabando. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? ¿Energías participan en el movimiento oscilatorio? Energía cinética y energía potencial. El principio ético de la semana, John Eric. Trata a los demás como quieras que te traten. Como quieras que te traten. Mateo 7.12 Muy bien, John Eric sigue estudiando con entusiasmo. Gracias, ingeniero. No es normal, es normal, no se preocupe. Ana Karina Cocío. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Bien. Ana Karina, se nota, la veo contenta, muy jovencita. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento donde la trayectoria se repite al mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama periodo? Periodo es el tiempo que tarda una oscilación. Perfecto. ¿Qué dice la segunda ley de Newton o cuál es la fórmula? La segunda ley de Newton nos indica la definición de la fuerza que es igual a la masa por la aceleración. Perfecto. La ecuación de posición del movimiento oscilatorio, ¿cómo es? ¿X igual? X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más fácil inicial. Excelente. Así es. ¿En qué se mide la frecuencia angular? En radiones. Sobre segundos. ¿El principio ético de la semana? Anita. Éxito total. Nunca dejes de leer el libro, el libro de la ley, estudialo de día y noche y ponlo en práctica, para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Josué? 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 ¿Josué, capítulo 1, versículo 8? Muy bien. Explíquelo, Anita, ¿qué ha entendido y qué tiene que hacer para que tengas éxito total? Lee la Biblia. Bueno, es el respetar a las personas y las normas para la sociedad. ¿Perdón? ¿No dices José 1, 8? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Qué dice José 1, 8? ¿Lo que acaba de decir? No dejes de leer el libro de la ley, estudialo de día y noche. No entiendo, perdón. No entiendo que es cumplir las normas, o sea, cumplir las normas entre otras personas, porque yo así puedo tener éxito, digamos, respetando y más. Claro, o sea, evidentemente, pero dice, las normas no de todo, sino del libro de la ley, o sea, de la Biblia. Leer, estudiar y practicar lo que está en la Biblia. Por ejemplo, dice David, el primer principio, trata lo demás, como quiere ser tratado, y eso si no cumple, siempre será bien tratado. Muy bien, Anita, Corsillo, nada más que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Fusiniano. Julio Mamani. Juan Daniel Mamani. ¿Dónde viene? Juan Daniel, ¿qué es el movimiento oscillatorio? El movimiento que se repite por la misma trayectoria y al mismo tiempo. Perfecto. ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Así es. ¿A qué es igual a la ecuación de posición del movimiento oscillatorio? ¿A la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial? Bien. ¿Por qué la ley de Jusk lleva al seno negativo? Porque ocuenta el movimiento. Bien. ¿El principio y por la semana? Estudia el libro de la ley de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito. O sea, uno o ocho. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más. Juan Daniel, que tengas buena tarde. Igualmente, Genial, gracias. ¿Otro Juan? ¿Juan Santiago Ortiz? Sí, otro. Aquí tengo. Juan, ¿qué es el movimiento oscillatorio? Le escucho. ¿Puede ver? Sí, perfectamente. Ok, pero el movimiento oscillatorio es un movimiento que se repite en una misma trayectoria íntima. Bien. ¿A qué se llama periodo? El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué se llama amplitud? La amplitud es la máxima distancia que recorre el cuerpo en ambos lados. Bien. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Cuando un cuerpo está en equilibrio, la fuerza neta que responde es llevar a ser. Bien. ¿Un principio ético? Bueno. Respeta, trata a los demás como quisiera que te traten a ti porque así lo dice la ley. Mateo 7.12. Muy bien. Juan, Santiago, nada más. Que tenga buenas tardes. Igualmente. Gracias. Lisbeth Pereira. Saria Rodríguez. Papio Segalin. Sí, miro aquí estoy. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Fabio, Alejandro, ahora sí. ¿Qué es el movimiento aleatorio? Es un movimiento que se repite por otra misma trayectoria y en un mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama amplitud? Es la distancia máxima en el movimiento sur. Perfecto. ¿Qué dice la ley de cruz? La ley de cruz nos dice que es una ley que se aplica para los cuerpos elásticos, profesor, profesor, nos dice que cuando se origina un movimiento, surge una fuerza recuperadora que es propuesta a estas minas. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Dos tipos de energías. Energía cinética y energía potencial. Bien. ¿Un principio ético? Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estoy en los días y noche y en las prácticas para que tengas éxito en todo lo que hagas. Por suerte uno a ocho. Muy bien, Fabio. Nada más que tenga. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, voy a tomar al grupo SP. Del grupo F1 hay 42 inscritos hasta este momento. En los docentes no tenemos facultad para inscribir, añadir cubos ni nada, sino en el subdecanato de tecnologías, así que si alguno no se inscribió, pregunten en el subdecanato de tecnologías a aumentar grupos o no. Mi deseo es que se inscriban, por supuesto, pero no puedo hacer nada. Bueno, el grupo SP. Yanz Ernesto Arteaga Abimael Condon Lizeth Maldonado Luis Fernando Varegas Luis Fernando ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en una misma trayectoria y al mismo tiempo. Perfecto. ¿A qué se llama periodo? Periodo, eh... Una oscilación completa. El tiempo es que tarda una oscilación completa. Eso es, el tiempo en breve completa. ¿Se acuerdan las fórmulas del periodo del p por simple? P igual 2 pi por... 2 pi por ra en parada de constantes sobre... K sobre L. No, la verdad que no. Bye. 2 pi por ra en parada de constantes sobre la longitud sobre la gravedad. Bueno. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Luis Fernando. ¿Energía cinética y potencial? Bien. Diga la ley de Q. La ley de Q, bueno, aplica para el resorte. Cuando se le aplica una fuerza en resorte, ocurre una fuerza recuperadora contraria al desplazamiento. No, 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 no. ¿Qué más? ¿Y? ¿Contrario al movimiento? Proporcionado al desplazamiento. Proporcionado al desplazamiento. Proporcionado al desplazamiento. Bien. ¿Para el desplazamiento? Bien. Bien. ¿Para el desplazamiento? Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estudia lo día y noche y ponlo en práctica para tener éxito. ¿Consueve? Consueve uno ocho. Muy bien. Muy bien, Fernando. Ya sabes, para tener éxito ponlo en práctica todo lo que está en estos principios. Muy agradecido. Nada más. Que tengan buena tarde. Ok. Rocío Barrios. Rocío Pelén Barrios. Diego, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento en torno a un punto fijo de equilibrio, se caracteriza por ser periódico y tiene tiempos de oscilación de recorridos iguales. Muy bien. Se le ve oriental en su cámara, no sé si... Ah, lo puedo cambiar. Ahí está. Ah, está perfecto. Yo pensé que estaba dando a cortar. Está bien. Diego, ¿a qué se llama el periodo? Es el tiempo empleado para dar una oscilación completa. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración? Como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué la ley de club lleva siendo negativo? Porque se origina una fuerza recuperadora que es opuesta a la fuerza externa. Bien. Perfecto. ¿Un principio ético? Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estudial desde el día y de noche y si lo pones en práctica tendrás éxito en todo lo que hagas. Josué 1.8 Excelente. Explíquelo. Pues, yo pienso que a todos les viene bien saber qué es lo que uno puede hacer para mejorar y también si es que uno lo pone en práctica pues va a ver si es cierto o no o no. Va a tener éxito. Va a tener éxito. Claro que sí. Muy bien, Diego. Buen examen. Nada más. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Eudenia Flores. Eudenia Flores. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento oscilatorio que se realiza en una trayectoria y en un tiempo. Muy bien. ¿Cómo es la ecuación de posición del movimiento oscilatorio? ¿X igual? ¿X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial? Bien. ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Perfecto. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que es una fuerza recuperatoria que se ejerce sobre un cuerpo y por eso lleva el signo negativo. Bien. ¿Un principio ético? Eudenia Gandira. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estudialo de día y de noche y ponlo en práctica y tendrás éxitos en lo que hagas. En base a ese principio, en base a ese principio que usted ha dicho, un consejo a sus compañeras, un par de consejos a sus compañeras de curso. Bueno, si lo aplicamos a nuestro estudio, yo digo que si repasamos, estudiamos, vamos a tener buenas calificaciones y vamos a poder ser buenos profesionales y así tendríamos éxito en lo que queremos ser, en lo que hagamos. Muy bien, Eudenia, muy bien, nada más, que tenga buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias. ¿Carlos Diego Marca? Carlos Diego, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se practica en los mismos proyectores y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿En qué se mide la masa? ¿En kilogramos? En kilogramos. ¿En qué se mide la velocidad? ¿La velocidad en metros sobre segundos al cuadrado? No. No, metros sobre segundos. Solo metros sobre segundos. ¿En qué se mide la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, metros sobre segundos al cuadrado. ¿En qué se mide la fuerza? En neutro. En neutro. ¿En qué se mide el trabajo? En... Trabajo. En julio. En julio, igual que la energía. ¿Qué dice la ley de Hooke? Dice que si se estiró, se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora, proporcional al desplazamiento y opuesto al movimiento. Muy bien. Muy bien. ¿Un principio ético? Leamos siempre la ley, el libro de la ley, para... De G y de noche, para poder tener éxito en todo lo que hagan, o sube uno al ocho. Muy bien, Carlos Diego, muy bien. Nada más, que tenga buenas tardes. Milton Paco. Sí. Milton, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que repite una trayectoria. En el mismo tiempo. Sí. ¿Cómo se define la aceleración? ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración es el movimiento, su fórmula, no, su fórmula es la aceleración, la aceleración igual a velocidad final y menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es la fórmula o no. Claro, entonces, la aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Ah, sí, sí, no sé. La energía sinergia y potencial. ¿Por qué la ley de Hucke lleva siendo negativo? Porque el movimiento es opuesto. El movimiento es opuesto. Contrario a la fuerza que se la aplica. Muy bien. ¿Un principio ético? José, una noche en leer la ley de la Biblia para tener, para que seamos honestos y cumplamos todas nuestras metas. Que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Milton, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Pero bueno, bueno. Entonces hemos estado unos 23 minutos en el depaso, pero vale la pena porque están recordando las definiciones, leyes, principios, unidades que estamos avanzando. Vamos a continuar con el avance del tema, voy a compartir la pantalla. Y lo voy a ampliar un poquito. Bueno, bueno, bueno. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Ingeniero, se ve. Muy bien, muy bien, muy bien. El tema de hoy, básicamente, es de superposición. Hasta la fecha, hemos visto el movimiento oscillatorio y el más simple que es el movimiento armónico simple. Hoy hemos recordado que es el movimiento, cuando se origina un movimiento oscillatorio, que se llama periodo, frecuencia, velocidad, aceleración, energías, etc. Entonces, hoy vamos a ver la superposición de dos movimientos armónicos simples. Superposición de dos movimientos armónicos simples. Para eso recordamos lo que sucede cuando un desorte se comprime o estira. Ya dijimos también que la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el desorte es la fuerza recuperadora. En cambio, en el péndulo simple es la componente del peso. Aquí está el desorte en la posición de equilibrio. En este caso, la fuerza neta es cero. Por tanto, el cuerpo está quieto, estático, no se mueve. Se puede comprimir o estirar. Por ejemplo, veamos que se comprima. Se comprime, como se indica aquí, hasta esta parte. El cubo que se ve en la figura se ha comprimido. Se ha comprimido. Ah, cuando se comprime, se aplica, por supuesto, una fuerza para comprimirlo. Se origina una fuerza recuperadora. Que se opone, como hemos escuchado hoy a los compañeros, se opone a que esto sea comprimido. Esa fuerza es menos K por X. Menos porque se opone al movimiento. Y X porque es proporcional al desplazamiento. Esta fuerza, la flecha que he dibujado con color rojo, origina el movimiento oscilatorio. Empieza a moverse, empieza a moverse con movimientos oscilatorios. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria, en el mismo tiempo. Un movimiento. Inicialmente estaba en equilibrio aquí, en esta posición. Equilibrio. En esta posición, el desplazamiento es cero. X X, 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 X Ya. En la posición de equilibrio, X Voy a cambiar el teclado. Ahora sí. X es cero. En la posición de equilibrio. Se ha comprimido hasta la amplitud. La amplitud es el máximo desplazamiento. Que puede ser positivo o negativo. Aquí es X igual a menos amplitud. Y en el otro extremo, en el otro extremo, X será igual a más amplitud. En cualquier posición intermedia, el valor de X se calcula con la ecuación que ya hemos indicado. Digamos, en esta posición tenemos una distancia X. aquí, una distancia X. Esta distancia X, como ya se ha dicho, es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Este es cualquier valor X. llamaré X igual X. Entonces, X está cambiando cuando el movimiento oscilatorio está funcionando. Muy bien. Esto es un de cuatro de dos hechos. Pasamos ahora a ver lo que es la superposición que ustedes imaginan. Se superpone, o sea, uno se ve otro. No, no, eso es básicamente la idea. Bueno, 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 bueno. Ya. Aquí. la superposición. La superposición. Voy a procurar la lima de lo aquí de lo resto. Ya. Aquí voy a explicar lo que es la superposición. En este caso tenemos un desorte partido en cierto segmento o pueden ser dos desortes diferentes. No hay problema. Hay una masa M que posiblemente se ponga o no en movimiento oscilatorio. Bueno. Entonces, voy a dibujar. Voy a dibujar aquí. el desorte de la siguiente manera. Lo haré con color negro. Aquí está la pared izquierda, aquí la pared derecha. hay una masa que está en cierto segmento de la línea horizontal. Ya. Ahora sí. Si se comprime el desorte de la izquierda, lo voy a comprimir. es decir, ajustar las espiras que conforman el desorte helicoidal. estamos tomando una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, un par de espiras que se comprimen. Ya. Ya. Lo propio sucede con el otro extremo. Comprimimos las espiras unas cuantas. A ver, una, dos, y tres. Ya. Ya. Creo que está claro. Simultáneamente se comprimen las espiras. cuando se lo suelte, aquí voy a pintar con color rojo, mientras esté comprimido, mientras está comprimido, aquí veo que es la posición de kiuchi. Si se lo suelta, por supuesto, al comprimirse, se está originando la fuerza recuperadora. si se lo suelta, las espiras vuelven a su posición de equilibrio, por inercia vuelven y empieza un movimiento oscilator, donde el desplazamiento será, llamaremos, X1. Simultáneamente, se comprimen las espiras del desorte en la parte derecha. voy a pintarlo con color azul. Ah, la idea, bueno, voy a cambiar el color azul. Ahora creo que sí. Aquí está la posición de equilibrio. Cuando se suelte la compresión, empieza un movimiento oscilator. empieza un movimiento oscilator. ¿Dónde el desplazamiento será X2? Entonces, digo otra vez, tenemos un desorte horizontal, una masa en la parte, en un segmento de desorte, una masa L. Ahí está la masa L. inicialmente está en la posición de equilibrio. De equilibrio. Cuando simultáneamente se comprimen la parte izquierda y la parte derecha y se lo suelta, empieza la oscilación. Pregunto, esta masa M, ¿a qué movimiento oscilatorio obedece? ¿A X1 o AX2? Escucho respuestas. ¿A ambos? ¿A ambos? Muy bien. ¿A ambos? La masa inicialmente estaba, voy a dibujarlo con color negro, inicialmente estaba aquí la masa A, en la posición de equilibrio. cuando empieza el movimiento X1, que he pintado con color rojo, o sea, las espiras del desorte empiezan a transmitir la energía a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y llega la masa M y la pone en movimiento oscilator. La pone en movimiento oscilator. Similarmente, cuando se comprime la parte derecha del desorte suelta, la fuerza recuperadora transmite la energía a la siguiente fila, a la siguiente y llega a M y también esta se mueve. Entonces, simultáneamente, las superposiciones al mismo tiempo, simultáneamente, empieza a oscilar con un desplazamiento X. X. Y como dice el compañero, el desplazamiento X resultante va a ser igual a la suma o a la participación de ambas. Pueden haber momentos en que estén en el mismo sentido o en sentido contrario. Eso es. A eso se llama superposición. ¿Cuándo? 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 Un movimiento oscilatorio. Este primero, aquí, este primer movimiento oscilatorio que está afectando a la masa M se superpone al mismo tiempo con el otro movimiento oscilatorio generado por X2. Aquí se produce la superposición. Claro, he dibujado más abajito estas líneas negras. Entonces, ambos movimientos se complementan. Puede ser en suma o en diferencia. A eso se llama superposición. Bueno, lo he explicado gráficamente. Ahora, voy a anotar las ecuaciones. Hoy hemos dicho, la ecuación de posición se representa por la ecuación senoidal. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. También se forman una vez más. Los cambios de posición se pueden representar por la componente de un vector A que gira en sentido anti-horario a partir del eje menos Y. Bueno, aquí está el eje de coordenadas donde tenemos en el eje horizontal más X a la derecha menos X a la izquierda más Y en la parte superior del origen y menos Y en la parte inferior del origen. Ahí está. Lo que decía es los cambios de posición X se pueden representar por la componente de un vector A. Este es el vector A. Este es el vector A. Inicialmente está coincidiendo A. Voy a colocarlo en el mismo punto del origen para que esté más preciso. Bueno, aquí. Inicialmente el vector A está aquí. Como pueden darse cuenta no tiene componente en el eje X. Cuando empieza al cabo de cierto tiempo empieza a girar un anglopita que es frecuencia angular por tiempo. Cuando está en esta posición A ya tiene una componente. Esta componente es esta X. X. Eso es. Entonces cuando estaba coincidiendo con el eje negativo el vector A no tenía componente. Cuando gina empieza a tener un componente X. X aumenta hasta A disminuye hasta 0 aumenta hasta menos A y disminuye hasta 0. eso porque el vector A que aquí hemos dibujado el vector A está girando. Como dijimos empezando del eje negativo en esa posición X va a deser X aumentando en esa posición X tiene ese valor. Cuando A giraba 90 grados X es igual a Sigue girando X va disminuyendo. Cuando ha girado 180 grados X vale 0. Sigue girando X aumenta negativamente. Cuando ha girado 270 grados X vale menos A disminuye y otra vez es trasero. Por eso decimos que los cambios de posición se pueden detrás por esta componente. Como este es el ángulo seno de tinta es X sobre A y despegando X es A por seno de tinta. Eso es. Bueno. Entonces esta componente X tiene esta ecuación. X es igual a la amplitud por el seno de la base. Bueno. esto hemos recordado para un movimiento os las dos. Para un movimiento os las dos. Ahora veremos para los dos. Lo voy a recordar. Ya. Ya. dos movimientos armónicos simples de igual dirección ambos se mueven en dirección horizontal X y de igual frecuencia tienen el mismo periodo. La frecuencia angular es la misma. Se superponen la elongación desplazamiento o elongación es lo mismo. La elongación resultante será igual a la suma de los desplazamientos individuales. Esto que estoy poniendo aquí X lo que pinté con color negro en el ejemplo que hemos visto es igual a la suma de el desplazamiento X 1 más X y estas dos ecuaciones he pintado con color rojo el primer movimiento X 1 el desplazamiento o el movimiento oscilatorio 1 X 1 es igual a amplitud 1 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la paz inicial 1 el otro movimiento que he pintado con color azul en el desor de la izquierda X 2 es igual a amplitud 2 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la paz inicial ¿por qué de igual dirección? ya lo dije de igual dirección porque ambos se mueven en el eje horizontal X por eso es de igual dirección de igual dirección de igual frecuencia la frecuencia angular del primero es posiblemente W y la segunda también de igual frecuencia igual frecuencia a amplitud puede ser diferente a sub 1 puede ser diferente de 2 la paz inicial puede ser diferente alfa 1 y alfa 2 igual dirección porque ambos se mueven en el eje X los cambios de posición X se pueden representar por la componente horizontal de un vector A que gire en el sentido antihorario a partir del eje Y ahora voy a así como he explicado esto para un movimiento solo voy a dibujar para los dos movimientos graficando negro voy a dibujar el eje de coordenadas rectangulares lo haré con color negro el eje X y el eje Y vayan dibujando esto se va a volar más Y en la parte superior menos Y en la parte inferior más X en la arcisa de la derecha menos X en la arcisa de la izquierda Ahora voy a dibujar el primer vector hemos pintado con color rojo Ya Decíamos empieza de aquí lo que sea lo que empiece de aquí aquí tenemos este es el vector de amplitud A1 que tiene una fase inicial alfa 1 alfa 1 el desplazamiento está representado por la componente horizontal X que lo voy a dibujar con una flecha aquí X esto es X estamos viendo el primer movimiento X está oscilando hasta A1 y menos A1 el desplazamiento X está oscilando Ya Ahora voy a dibujar el segundo movimiento oclatorio que he pintado como color azul empieza como dijimos el eje negativo de la silla ahí aquí digamos que tenga mayor amplitud bueno hasta ahí este es el vector o la amplitud azul azul 1 la amplitud azul el movimiento el movimiento aleatorio está representado como hemos dicho por la componente oíbrota que está aquí en la pieza puede jugar casi sobre el eje esta flechita azul que representa el movimiento X2 Ingeniero no sería azul azul así tiene razón gracias gracias por la aclaración se concluyó que ni yo ni el Papa Francisco somos infanibles a veces nos equivocamos gracias 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 este es un vecimiento y aquí también este es X2 aquí también sería X2 bueno que bueno que tal atendiendo perfectamente esto sería perdón X1 bueno no me sale con azul quiero pintar un poco la letra a ver X1 ya ahora sí a y la fase inicial dos será esta la fase inicial cuando se viene aquí bueno de aquí ahí para no concluir otra vez azul la fase la fase inicial tenemos tenemos la resultante y voy a hacerlo con color A por el método del paradogramos por el método del paradogramos hacemos la suma de estos vectores una paralela del vector A1 que pase por el extremo de A2 que pase por el extremo de A1 ese es el paradogramos suma de vectores por el método del paradogramos ahora sí el vector resultante será la diagonal que sale del origen y se va a hacer el retorno esta es la amplitud resultante esta es la amplitud resultante A de la superposición A por supuesto tiene la amplitud también está ojalá no también está ojalá y tendrá su componente el desplazamiento resultante es la suma de ambos desplazamientos voy a hacerlo un poquitín más abajo pero tendría que estar en el mismo eje pero para que sea más comprensible como pueden ver esta X resultante es la suma de X1 más X2 hasta aquí X2 el complemento es eso dijimos movimientos que se mueven en la misma dirección todos se mueven en dirección X y con la misma frecuencia es decir amplitud 1 el vector 1 se mueve con cierta velocidad angular amplitud 2 con la misma velocidad angular y la amplitud también con la misma frecuencia angular porque hicimos movimientos de igual dirección y de igual frecuencia eso es eso es todo lo de púmulo si quieren sacar una foto ah me falta la amplitud resultante sería esta hasta la amplitud esto sería alfa ahora sí fuerte como el movimiento oscillatorio rojo 1 se está moviendo como movimiento oscillatorio X1 igual a 1 seno de frecuencia de la latina como a pasada para 1 el movimiento azul X2 se está moviendo como movimiento oscillatorio X2 igual a la amplitud 2 por el seno de la frecuencia de la misma por el tiempo más la fase inicial 2 la buena noticia es que la frecuencia o la superposición tiene la misma fórmula y también se está moviendo en la misma dirección donde X resultante de la superposición es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial eso es todo ¿no? jóvenes espero que saca una foto o ha dibujado lo voy a ahorrar bueno y ahora las ecuaciones ah como dijimos la posición es un tante la posición es un tante la posición resultante la posición resultante eh perdizmente no, no, no no tiene perdizmente más que asumir claro pero no tiene nada la posición resultante es la suma de X1 más X2 y parecido al principio un poco complicado porque X1 es esta ecuación y X2 es esta ecuación o sea sumar el centro del ángulo más el centro de la banda pero con los vectores rotantes esos vectores que he indicado se llaman vectores rotantes con los vectores rotantes con los vectores rotantes que están rotando en el sentido antiguario se puede ver que la posición resultante de la superposición también es un tante X es la el desencadamiento de la superposición A solamente se insuficie en la amplitud de la superposición y ALGA es la facilidad de la superposición bueno entonces no hemos visto la parte de solución trigonométrica pero 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 la amplitud se puede obtener aplicando la ley del OCEM porque es bueno no hacer así a ver aquí estaba el primer vector A1 el segundo vector A2 está así y el vector resultante A es este la ley del coseno dice que un lado por el coseno del arango opuesto es igual a la suma del otro lado por el coseno del arango opuesto y aplicando la ley del coseno se saca esta expresión que indica A esto es con esta forma conociendo conociendo la amplitud 1 amplitud 2 y las fases iniciales se calcula y se sustituye en esta fórmula en esta fórmula y la fase inicial la fase inicial de la superposición es una operación trigonométrica que no vamos a resolverlo pero simplemente creer que es esta con esta fórmula se calcula la fase inicial entonces en resumen en resumen la superposición también tiene una ecuación senoidal igual que cualquier superposición la superposición amplitud por seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial bueno alguna pregunta hasta aquí juventud ninguna ninguna bueno voy a gozar esto para ver un ejercicio aquí tenemos lo que hemos llamado los vectores rotantes un ejemplo más un ejemplo más de los vectores rotantes estos son los vectores rotantes y esta es una gráfica de posición de su tiempo o sea de estos tres vectores se puede graficar estos es lo que hemos llamado los aquí están vectores rotantes o mejor hacemos así vectores rotantes estos son los vectores estos son los vectores rotantes en cambio esta es una una gráfica de posición de su tiempo gráfica de x versus esta es una gráfica de posición de su tiempo esta gráfica posición de su tiempo mejor vamos a verlo con un ejemplo problema número uno si puede anotar aquí anotar esto por si acaso este es un problema del examen bueno tampoco es novedad el primer problema del examen parcial será en problemas en en práctica un problema de cinemática del más el segundo problema energía del más ese problema dinámica del más y el cuarto superposición del más bueno dos movimientos armónicos simples de igual dirección de igual dirección y de igual frecuencia se superponen y sus ecuaciones son x1 4 por seno de 0,8 por tiempo más pi tercio x2 6 por seno de 0,8 por tiempo más pi tercio pregunta inciso a dibujar los vectores rotantes inciso b y graficar la posición de su tiempo para las tres movimientos eso es bueno entonces las ecuaciones para el primer movimiento oscillatorio en la ecuación si ya lo saben o tendrían que saberlo esta es la primera ecuación del movimiento 1 donde con claridad podemos observar que la amplitud a sub 1 es 4 metros porque estamos en unidades del sistema internacional la fase inicial alfa 1 en la ecuación es pi tercios en radiales que equivalen a 60 grados lo propio en la segunda ecuación del movimiento x2 que es esta lo propio se puede ver con claridad que amplitud 2 es 6 y fase inicial 2 es pi tercios y para ambas la frecuencia angular es la misma 0,8 la frecuencia angular es la misma ¿y siempre se va a partir de menos y si exactamente porque en esa opción es cero a lo que tenga fase inicial en el futuro veremos un problema que de repente tiene una fase inicial pero se empieza a contar del eje de menos y como como vamos a ver en este ejemplo bueno entonces está claro son muy claros cuánto vale a sub 1 a sub 2 bueno primero dibujar los vectores rotantes ahí está ahora voy a dibujar para este problema por favor esto también dibújenlo ustedes dibújenlo ustedes el eje de coordenadas rectangulares x y siempre partimos de menos y aquí está en la parte superior más y las abscisas horizontal más x el lado izquierdo negativo menos x bueno lo haré con color rojo la primera eh amplitud 4 metros fase inicial 60 grados ah si fuera menos 60 es el lado izquierdo pero aquí era más pi tercios si se acuerdan era más pi tercios entonces eh ah tengo que dibujar o sea para que sea un poquito más didáctico si se quiere para que sea un poco más didáctico estoy tratando de eh usar colores entonces el el primer movimiento empieza en menos y pero en este caso no empieza en menos y tiene fase inicial bueno de 60 grados eh pi tercios 30 40 60 bueno ahí es este es este es el vector eh a sub 1 y su fase inicial lo bueno con el ángulo es este 60 60 grados 60 ya 4 el otro vector que es dibujado con color azul la fase inicial son 2 pi tercios 120 grados empezó aquí 90 eh 90 serían 30 más y luego más grande porque vale 6 este es a sub 2 a sub 2 el vector resultante como vimos se hace dibujando un paralelogramo un paralelogramo la paralela que al vector a sub 1 la paralela al vector a sub 2 y el vector resultante de la amplitud es esto es una flecha esto es a a la fase inicial es esto a no puse la fase inicial del otro pero bueno lo voy a poner enseguida ahí voy a mejorar esto esto no importa esto es alfa y y del vector segundo la fase inicial era esta esto era los 120 grados ya eso es esto es el inciso a son como dije los vectores rotantes el inciso a esa esa sería la respuesta al inciso a vectores rotantes pueden dibujarlo o sacar la foto pero bueno es parecido al otro y el inciso b hace una gráfica de la posición versus tiempo para cada movimiento a entonces como se conoce que la ecuación que la ecuación de la superposición también es normal ya se calcula la amplitud a1 vale 4 aquí está la amplitud que sea calculado por la fórmula de amplitud que dice que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más amplitud al cuadrado más dos veces amplitud 1 por altitud por el coseno de la diferencia de fases iniciales se conoce todo y sale 8,31 la superposición y la fase inicial con esta fórmula tangente de alba aquí esto voy a colegirlo bueno alba tiene ese valor 2,11 se conoce la amplitud 1 la fase inicial 1 amplitud 2 y fase inicial 2 simplemente cuestión de sustituir y con esos datos se escribe la ecuación de posición que es esta para este problema esta es la ecuación general y esta es la ecuación de este problema esta es la posición de la superposición vaga de un leal superposición vaga de un este es la ecuación o también es moral este es la ecuación para este problema voy a ponerlo con la mano ya entonces sería la gráfica la ecuación 1 es esta la variable es tiempo la variable es tiempo entonces se calcula cuando el tiempo vale cero cuando el tiempo vale uno cuando el tiempo vale dos etc hasta ocho para los diferentes tiempos para los diferentes tiempos tiempo uno tiempo dos etc se obtiene los valores de x exactamente lo mismo se hace con la ecuación x 2 esta es la ecuación x 2 el ángulo no se lo olviden en las diarias para los diferentes tiempos uno dos tres ocho se obtiene los valores correspondientes cuando aquí no he hecho la operación exactamente lo mismo para la ecuación de superposición queda esta para los tiempos uno dos tres al mismo tiempo se obtiene los datos de x se podría hacer una tabla individual yo lo hice una sola tabla por las más prácticas aquí está para estos tiempos que estamos indicando aquí para estos tiempos tiempos de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho se hace con la ecuación uno con la ecuación dos y con la ecuación tres tres y hoy solamente para la ecuación uno pueden ser para la ecuación dos y para la ecuación tres entonces aquí vamos a graficar vamos a graficar un poquito y ya voy a hacer solamente la gráfica del primer movimiento a manera de ejemplo y pusimos con bueno no importa el color el eje de coordenadas x el eje vertical y y y por ejemplo aquí para cada tiempo se saca un valor de x uno para cero tres coma seis para uno tres coma cinco para cuatro menos tres coma cinco etc esos valores los voy a poner en la gráfica cuando el tiempo vale cero x uno tres coma cuarenta seis tres cuarenta seis aquí cuando el tiempo vale uno tres ochenta y cinco ahí cuando cuando vale dos uno ochenta y nueve cuando vale tres menos uno coma dos cuando vale cuatro menos tres coma cinco cuando vale cinco menos tres coma siete cuando vale seis menos uno coma sesenta y ocho cuando vale siete uno coma cuarenta y dos cuando vale ocho tres coma sesenta y siete etc se unen esas líneas y esa es la siempre será más hasta cuatro no puede pasar de cuatro porque cuatro es la amplitud del primer movimiento más cuatro en la parte superior menos cuatro en la parte interior y no puede pasar de cuatro el cambio de posición y es una curva se no tal bueno eso bueno es lo que no lo pueden hacer voy a pasarles tras que acabe la clase este apunte a los que nos colaboran administrando el grupo bien 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 tiempo cumplido bueno en todo caso el viernes tenemos tiempo la primera hora para hacer un par de problemas más y seguir ejercitando pero voy a practicando estudiando teoría igualmente haremos el examen de teoría me faltan varios todos van a tener la oportunidad de dar el depacito y luego los exámenes prácticamente con esto estamos terminando el tema de movimiento o si el próximo tema es aplicaciones a ondas mecánicas porque las ondas mecánicas también son movimientos rofios y el tema y luego viene el examen seguramente una semana y media más de clases y veremos ya el primer examen parcial alguna pregunta quejas de clamo felicitación protesta buenas buenas tardes ingeniero disculpe yo tengo una duda este cuando vemos el primer examen se va a volver a repetir el examen teórico que damos todos los días para el segundo examen claro este es un examen este es un depaso que como dije en el instructivo va de 10 puntos por ejemplo hoy algunos se han presentado como creo que papos cuando no recuerdo conté todo bien y sacó 10 y llamé a posteriormente a ver los que me recuerdo llamé a cristian burga no se ha presentado tiene cero pero el examen oral el examen oral del parcial vale 40 puntos ahí entran los cinco principios éticos yo diré díganme el principio ético de la primera semana de la tercera y de la quinta por decir algo y por supuesto la parte teórica que falta que den falta va a ser el tema de ondas mecánicas eso es más preguntas y esas preguntas del teórico serían el cuestionario que hacemos semanalmente básicamente el tema digamos después de que yo pregunte una pregunta yo me puedo el cuestionario pero siempre el tema por ejemplo energía hemos hecho energía y hemos visto que la energía potencial por decir algo yo puedo preguntar díganme la fórmula de la energía potencial energía potencial es igual a un medio del caso de x al cuadrado perfecto entonces de que depende energía potencial de x correcto algo así no sé si de la pregunta está en el práctico pero es de los temas que estamos avanzando no hay o sea no tengo te digo no voy a es el tema es el tema cinemática además posición velocidad aceleración dinámica además la ley de newton y la ley de ruc es superposición lo que hemos visto hoy día es básicamente eso pero es tu vida es tu vida bueno 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 alguna pregunta más y yo voy a disculpar con respecto a eso para aclarar a las personas que usted está preguntando y se están vendiendo esos 10 puntos son los 10 puntos por el 40 puntos que se va a realizar en una fracción o en otra buena claramente claramente en el primer fracción este es el parcito para 10 puntos el de sube en el libro 10 páginas de uno seguido para 15 puntos el examen teórico va de 40 puntos ¿cuánto va? 40 50 65 y los problemas en forma virtual van de 35 en todo caso voy a pasar más a decir por este puntaje para que quede claro y no va a haber sorpresas bueno en caso en el tema de superposición de dos más si no tuvieran la misma frecuencia así igual se hicieran un cálculo ah perdón en el caso de la de superposición de dos más si no tienen la misma frecuencia ah es diferente es diferente es más complejo es más complejo posiblemente no lo veamos pero está en el libro de a nuestro bienestar es más complejo porque imagínense es como un dedo de pared es el de medicina digamos o sea el el secundero por decirlo así o el minutero da una vuelta en cambio el que marca la hora da una vuelta en 24 horas es más complejo y la gráfica es una curva más complejita lo pueden ver en el libro de a nuestro bienestar ese tema para ser de blanco no vamos a avanzar ni evaluar hay miedo de que en el examen preguntes no 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 por favor no no yo he dicho y lo puse otro día este es el primer examen voy a preguntar el examen su preposición de la misma división en el eje X y de la misma frecuencia no no sería injusto pues sería injusto no sería injusto no no entonces no se preocupen la intención mía no es digamos hacer una pregunta para que diga ah han caído les puse esta trampa esa es la idea la idea es digamos que aprendan lo que estamos enseñando para que aplique en su vida profesional según la calidad que han elegido bueno yo creo que el documento de la clase del día viernes lo va a subir lo subo todas las clases yo le paso a los que nos colaboran en la administración del grupo lo paso todas las clases pero del F1 todavía no lo han subido del F1 del día viernes pasado que hemos avanzado no me acuerdo voy a divisarlo avanzando en energía dimos la energía voy a divisarlo si no en todo caso lo voy a subir ¿qué fecha era? energía además viernes lo he enviado he enviado en el F1 vamos a hacer lo siguiente a ver la estudiante que nos colaboran en el grupo F1 se llama Alejandra González entonces a ella teóricamente yo aquí en mi celular estoy viendo estoy viendo lo que la he enviado pero la gente se habla en otro grupo por fin se haya confundido entonces ¿quién me ha entrevistado si me ha enviado en el F1 y te digan sí está ahí está en la acción ¿ahí está? sí Ariadne está ahí está entonces lo de pase lo de enviado por lo de esta gracias yo voy a estar lo podré reenviar por favor es que no me encuentro lo dignaron del mensaje de el chat Ariadne el F1 entonces por favor lo de enviado al grupo otra vez yo decía el chat también está grabado en YouTube igual igual venía a grabarlo no sé quién venía a grabarlo pero Ingeniero disculpe usted que está grabando ¿es cierto? yo no pero ¿está grabando? es que alguien está grabando ¿está grabando? ¿está grabando? es muy buena ayuda Ingeniero no está bien está bien digamos yo le pido a que ha grabado que lo suba a la clase para que todo lo tenga lo que quiere es que lo tenga lo que quiere lo escucho otra vez yo no tengo problemas no me incomodo no me alegra porque lo que es importante es de enseñar de mi parte y de aprender de ustedes por favor porque yo también porque yo también me fijé en la pantalla y estaba grabando pero yo no he puesto aquí en mi equipo grabar en la nube y en la computadora no lo he puesto pero es posible yo el pasado 12 meses igual tuvimos un encuentro presencial con estudiantes y un estudiante me dijo ay que me violé que grabé todas tus clases pero que bien no hay proveedor por favor la persona que grabé sin sin ningún cuidado sin ningún temor envío al grupo o envío al grupo o si no como hace algún colega puede que abrir mi como se va a ver mi página de youtube no se que todo lo ponga y pueda verlo todos los días bueno 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 nos quedaremos con las ganas nos vemos el día viernes que tenga buena tarde adiós un abrazo 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 gracias gracias igualmente peticiones adiós recording stopped un abrazo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.